Hay una decisión clara, él pregunta primero a Ana, no le contesta, va sobre aquel, no le contesta. Están unidos en ese miedo, muy unidos. Están unidos en ese miedo pero lo dejan solo a Rubén con la situación. Confían en mí, para mí es una manera de decir, si me da policía, ¿qué lo van a hacer? Me van a incriminar, me van a defender. ¿Sabés que no lo sé? ¿Sabés que no lo sé? ¿En qué te preocupa el nene? ¿Te preocupo yo? ¿Te preocupan los padres? ¿La imagen del atatorio? ¿El prestigio? ¿Tu cargo? Yo creo que tiene que ver con valorizar esto del algo más. Trata un tema en donde uno en general es sensible hacia un lado específico que es, bueno, el tema del abuso. ¿Qué te preocupa esto, pelotudo? ¿Ese yo es de mierda? ¿Te preocupa eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿Qué te pasa? ¿De qué me acusás? ¿De qué me acusás, hijo de puta? ¿De qué me acusás? Porque esta manera de contar, compaginado de una manera no cronológica, necesite más de una lectura. Esta cosa del miedo, ¿no? De vivir con miedo. Rubén. ¿Cómo querés que confíes si ni siquiera vos confiás en mí, Ana? Y ahora parece que los padres tampoco. Uno de los padres me preguntó cosas sobre vos y yo la verdad no sé nada. Yo te estoy dando todos los argumentos que vos me pedís y a vos no te alcanza. No. Entonces, me parece que lo que a vos te alcanzaría es lo que terminás haciendo al final de todo, que es decir, mirá, vos me decís esto, lo otro, miró para acá, la nena, el otro, no sé qué, tenía miedo, lo abrazaste. Sí, ya sé todo. Es lo que hacemos acá, nosotros manejamos así, yo te conozco, vos sos cariñosos a los chicos, pero ¿te gustan los chicos? ¿Te gustan los nenes? No te metiste a la boca. ¿Qué te haces? ¿Qué te pasa, ¿viste? Bueno, yo te voy a poner a todos, yo no quiero decir así para que te lo beso, saca la boca, la palabra de casa.